Si me haces cantar, amarte más Puedo sentir tu respirar Al despertar, me hace, me hace cantar Amarte más, amarte más Puedo sentir tu respirar Adórale, respirar Al despertar, al despertar Me haces feliz, me haces cantar Te adoro, Dios, amarte Te adoro, Dios Si no fuera por la sangre de Cristo Si no fuera por la sangre de Cristo Hay algo acerca de la sangre de Cristo Cuando la sangre de Cristo es mencionada Cuando la sangre de Cristo es aplicada Cuando la sangre de Cristo es revelada Hay algo acerca de la sangre de Cristo Que tiene poder para romper el yugo del enemigo Que tiene poder para romper con todas las fuerzas del enemigo Que tiene poder para traer claridad y luz en las tinieblas Es la sangre de Cristo Es la sangre de Cristo que hizo posible que tú y yo hoy estuviéramos aquí Aleluya 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 Aleluya